Gracias a todos por venir, es un placer poder estar aquí hablando de lo que más me gusta y bueno, vamos a empezar Lo primero, ¿quién soy yo? Soy David Collado Sela para quien quiera regalarme en Twitter, arroba Vito Mule o arroba Unity Spain ya que también soy el administrador del sitio Unity Spain os recomiendo que entréis, ahora que vais a saber todo es de Unity tenéis que entrar a compartir lo que sabéis y bueno, vamos a empezar enseguida viendo qué es Unity o para qué es Unity es un motor 3D de videojuegos pero sus usos no se limitan a videojuegos también se puede usar para aplicaciones o incluso realidad aumentada la mayoría de juegos es un motor 3D como ya he dicho pero también se puede hacer sin problemas juegos 2D incluso con sprites utilizando plugins externos, lo que queráis siempre en ese verso digamos que es un motor bastante abierto Unreal por ejemplo se limita a bastantes cosas es muy difícil salirse de X cánones pero con Unity pues hacer desde un shooter a un plataformas un juego de coches o yo que sé un multijugador masivo o lo que queráis y bueno, la parte más importante es por qué Unity supone que estoy aquí para que os interese Unity la primera razón y yo creo que la más importante es que es multiplataforma casi todos los motores digamos en esta línea de Unity Unreal, Crying, cualquiera digamos del top 10 es multiplataforma Xbox 360, PlayStation 3, PC, iPhone, Android pero yo creo que la clave de Unity es que es plataforma real que quiero decir con esto que podemos trabajar tanto en Windows como en Mac cuando el resto de motores, por no decir todos se limitan a Windows hay algunos con Mac pero son más pequeñitos y podemos exportar tanto a escritorio con Windows y Mac a consolas con PlayStation 3, Nintendo Wii y Xbox 360 dispositivos móviles iPhone, Android y la nueva plataforma de Unity que es Union que digamos que es tú preparas el juego y ellos se encargan de distribuir tanto para BlackBerry hay televisiones ya con juegos de Unity incluso cacharritos de TNT los de Google que han presentado nuevos como juegos de Unity sin que tú tengas que hacer nada digamos que Unity se lleva una parte de los beneficios obviamente pero no tienes que hacer más trabajo y también y yo creo que esta es una de las claves de Unity a los inicios web hacer juegos completamente 3D con gráficos de última generación en una web digamos que impresiona bastante a la gente ahora ya no tanto pero al principio sí la segunda razón y yo creo que la siguiente importancia respecto a multiplataforma es la simplicidad Unity es un motor muy sencillo digamos que desde el principio el equipo de Unity se ha centrado en hacer algo muy muy amplio muy sencillito muy todos arrestar y soltar ellos lo llaman amigable para los artistas artist-fedly que lo que quiere decir es que el programador prepara las cosas y el artista no necesita tocar código el artista puede trabajar sin problemas con Unity pero no tiene que tocar nada de código entonces tenemos un editor sencillo y visual todo se ve a simple vista realmente no puedes hacer un juego sin tocar código pero sí que es muy sencillo es sencillo si te pones a preparar el código o contratas a alguien tú tienes Unity y nadie más tiene que tocar como ya he dicho el equipo de Unity se esfuerza desde los inicios todas las herramientas todo lo que van integrando nuevo procuran que sea de forma sencilla o sea tú te vas a Unreal y tienes 7000 millones de herramientas pero a cada cual más complejo necesitas estudiar un tocho así para cada uno en Unity cualquier cosa digamos que con verlo ya sabes que hace importar recursos como ya he comentado antes importar recursos es muy fácil tú tienes tu explorador de archivo tu Unity arrastras y ya en Unity importar y además es muy compatible con todos los formatos tanto es compatible con PSD para imágenes PNG, STIG puedes exportar directamente desde Photoshop, desde 3D Max desde Maya desde Blender digamos que es muy fácil trabajar y se adapta muy bien a lo que tú tengas y no tienes que ir como con otros motores utilizar 3D Max o utilizar Maya o pasar las texturas en cierto formato y digamos la razón clave que a mí personalmente más me gusta de Unity que creo que ayuda mucho a iniciarse es el modo de reproducción o el Play Mode que lo que nos permite es ver directamente dentro del editor nuestro juego esto es algo que ahora prácticamente llevan todos los editores pero en su día Unity fue de los primeros probar una línea de código cerrar el editor y verlo en Unity la verdad es que es bastante práctico la siguiente razón por la que creo que os interesa o os puede interesar Unity es la potencia pese a ser un motor muy, 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 muy sencillo como ya he dicho es un motor que está muy optimizado es un motor que funciona muy bien y que funciona bien en todas las plataformas de nuevo el rendimiento de Unity es muy alto y además con cada actualización siempre cuando tú ves los cambios de cada versión ves que se ha molestado mucho pues en mejorar el soporte para cuatro núcleos en mejorar el soporte para el modelo de Android HTC para ti siempre digamos que van buscando rascar hasta lo último de cada dispositivo eso está muy bien porque si no trabajas con otros motores y el juego que estás haciendo no funciona ni a tiros aparte Unity en su versión de pago ahora veremos las distintas versiones incluye el motor de Lightmaps de Beast que es de Autodesk es el motor de Lightmaps más potente un motor de Lightmaps para que no lo sepa los Lightmaps son como si pintásemos la sombra sobre la textura más o menos entonces eso nos evita tener unas luces dinámicas que estén consumiendo recursos y demás y aparte quedan mucho mejor y nos permiten dar unos efectos muchísimo más interesantes una luz dinámica está bastante limitada y como ya he dicho consume mucho el motor de Beast la licencia si nosotros quisiéramos adquirir la parte vale cientos de miles de euros y Unity la incluye en su versión de pago en cualquiera ahora veremos con las distintas versiones de pago que hay pero en cualquiera podremos usarlo sin pagar nada y aparte lleva el motor de Occlusion Coolie de Umbra que para el que no sepa lo que es el Occlusion básicamente lo que hace es generar una malla que recoge todos los objetos y entonces solo renderiza o solo carga lo que la cámara está viendo en tiempo real es decir si yo estoy en una ciudad enorme con miles de casas y solo tengo tres casas delante todas las demás no están de hecho puedes verlo incluso dentro del editor y tú ves al personaje moviéndose y ves que lo que hay por detrás o fuera digamos de su ángulo de visión no está está desaparecido a lo mejor se han quedado las sombras porque son light map pero no ves nada más entonces esto sobre todo para Igen fue un gran avance el poder hacer escenas con muchos objetos incluso para juegos 2D también es interesante no solo para 3D y bueno vamos a ver un vídeo que demuestra un poquillo la potencia de Unity en móvil es un juego para iPhone y Android como ya han comentado esa parte del iPhone 4 y Android de doble núcleo pero vamos yo creo que el resultado habla por sí solo está bastante bien todas las sombras que veis son light map todas las sombras del suelo están pintadas aparte el personaje si os fijáis tiene luces que sí que se mueven es una cosilla que va a llevar la versión nueva la 3.5 de Unity todavía no está disponible y nos permite básicamente mezclar un poco las luces estáticas es decir los light maps con lo dinámico nos permite dar ciertos colores al personaje o a su movimiento sin comer todos los ojos porque ya no es lo dinámico bueno juego bastante una copia del diario de los bols pero yo creo que está bastante bien para ser un dispositivo móvil que llevas en el bolsillo y verlo en un iPad 2 es espectacular como en cualquier Android potente y bueno la siguiente razón quizás una de las más interesantes es para vosotros y más de los tiempos que corren el gastar dinero en una cosa como esta no se puede tomar a la ligera y bueno la primera razón para que Unity sea rentable es el número de plataformas al que nos permite llegar si yo trabajo con un motor que solo me permite trabajar para Playstation 3 estoy limitado a lo que venda en Playstation 3 por bien que lo haga no me van a comprar más juegos que Playstation 3 hay en el mundo por así decirlo o que gente con Playstation 3 esté interesada mejor entonces cuantas más plataformas más dinero obviamente si esas plataformas vienen de serie tengo que pagar 10.000 euros por cada plataforma pues normalmente es interesante la siguiente razón es que es económico como he dicho ahora vamos a ver las licencias pero Unity es un motor realmente económico tiene licencia gratuita no muy útil pero es gratis para poder aprender está bastante bien y el resto de licencias para que os hagáis una idea trabajar para Playstation serían 300 euros quizás para un particular es dinero pero para una empresa creo que no es nada comparándolo con grandes motores que cuestan 3 millones de euros y la siguiente razón y en la que más hincapié quiero hacer es la Asset Store ¿vale? la Asset Store es una tienda que introdujo Unity que lo hace un par de versiones rollo Apple Store pero en lugar de vender tus juegos lo que vendes es tu trabajo tú vendes tu trabajo y hay otras personas que venden tu trabajo entonces por ejemplo tenemos casos pues de gente que vende texturas gente que vende personajes gente que vende lo que quiera o sea prácticamente no hay límites desde plugins plugins para trabajar con 2D plugins para generar los atlas de 2D plugins para hacer programación visual como tiene Andrea hay plugins de todo entonces una de las razones por la que creo que la Asset Store es muy interesante y que Unity tiene el clavo con ella es esta que podemos comprar podemos comprar como ya he dicho lo que queramos desde modelos 3D texturas audio ya digo podéis bajar la versión gratuita de Unity y echar es como entrar en una tienda de aplicaciones hay de todo hay mierda pero hay de todo y la siguiente razón que más interesa de cara a sacar dinero que es a lo que vamos todos es vender ¿vale? la tienda de Asset de Unity nos permite vender nuestro trabajo entonces por ejemplo yo hago un modelo de caja porque en mi juego hay unas cajas que tengo que vender de textura y tengo 20 cajas cojo y las pongo a 2 euros aunque las compren 30 personas lo mejor rentabilizadas esas cajas he pagado el trabajo del modelador sin tener que poner yo nada simplemente el trabajo lo he vendido eso es muy interesante y hay casos prácticos muchos yo por ejemplo vendo un sistema para gestos para dispositivos con pantalas táctiles esto es sencillito y os puedo decir que bueno no es mucho pero he pagado la licencia de Unity la de 300 euros la he pagado con eso yo creo que no está mal y es una cosa a lo mejor me ha llevado programarla a 3 días en los ratos libres la siguiente razón de Unity por la que debería de usar Unity es el futuro que tiene yo apuesto mucho por el futuro de hecho estoy aquí para ello para convenceros y esperar que en España haya más gente utilizando Unity la próxima versión de Unity que es la más cercana trae unos cambios brutales por así decirlo como es el renderizado HDR el nivel de detalle nativo esto es cuando veo un objeto lejos se carga un modelo muy muy simple y cuando estoy cerca se carga un modelo detallado esto ya lo llevaban otros motores más potentes digamos que los desarrolladores de gama alta estaban pidiendo porque esto para juegos pequeños es indie no suele ser tan útil pero para grandes juegos sobre todo masivos es fundamental y la mayoría de la gente hasta ahora tenía que hacer sus sistemas invirtiendo muchísimo dinero tiempo y demás entonces a partir de la versión 3.5 vi la incluida en Unity gratis la actualización es totalmente gratuita no hay que pagar ni un euro más el sistema de partículas también era algo que reclamaba la gente el sistema de partículas que tiene actualmente Unity no es malo pero es sencillo demasiado entonces cuando necesitas hacer explosiones o cosas más complejas se queda muy corto digamos que el número de opciones era muy limitado entonces ahora tiene un editor basado en curvas que nos permite tocar absolutamente todo digamos que es han pasado de tener un editor para niños a tener un editor a la altura de un triple A Pathfinding para la inteligencia artificial para calcular para hacer las rutas que tienen que recorrer los enemigos control de versiones también algo que digamos en lo que Unity cojeaba todos los archivos o la mayoría que utilizaba Unity hasta ahora eran binarios por lo que eso para un sistema de control de versiones es horrible es el caos que os podéis imaginar no tiene nombre o sea meter un proyecto de Unity en cualquier control de versiones que no fuera el oficial de Unity que te venden aparte no era para nada un error o sea era un desastre sin embargo ahora pues tienen compatibilidades con PyForce OVN y además todos los assets que utiliza Unity los puedes poner como texto en lugar de binarios como un XML y de esa forma pues ya no tienes ningún problema cuando tengas que subir alguna versión o hacer algún cambio para detectar los cambios sin problemas y la razón o la característica yo creo más interesante de todas estas aunque todas son bastante interesantes es exportar a Flash nos guste o no Flash sigue siendo el rey el web casi todos los juegos web están hechos sin Flash no recuerdo el porcentaje pero sí sé que son muchos y poder exportar juegos 3D a Flash yo creo que va a ser el siguiente el siguiente salto de Unity y bueno vamos a ver algunos ejemplos de juegos hechos con Unity para que os hagáis a la idea de lo que está haciendo por ahí otra gente y también vais a ver un par de capturas de lo que estoy haciendo yo así en exclusiva y bueno este es el juego Battlehead es 2D pero a la vez no no son sprites son planos de 3D animados en 3D como robot solo tienen una perspectiva no tienen más cambios y bueno la verdad es que el juego está muy bien es muy bonito y creo que está para iPhone y Android no estoy seguro es un ejemplo de un juego 2D que es bastante famoso tiene un componente así un poco de rol y en general está bastante bien así un poco de rol Otro ejemplo de juego, éste de nuevo está hecho en 2D pero también son planos 3D, es decir, está animado con planos en 3D, no utiliza dibujos pintados, digamos, y sigue en la misma línea. Subo bastante bruto, de zumbi, de tal 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 zumbi. Ambos, estos dos juegos son ambos móviles, son de iphone y creo que el segundo sí que está para Android, el primero no estoy seguro. Este es el primer juego hecho con Unity para PlayStation 3, ha salido para PlayStation Network y demostrando un poco las capacidades de Unity, ha salido recientemente también el Steam. estuve hablando con los desarrolladores y no tuvieron ningún problema en pasar de Playstation 3 a Steam simplemente cambiar un poquito los controles, el mapeado y ya está entonces como podéis entender, sacar un juego en Playstation Network con Sony la publicidad que eso te da y lo puedes sacarlo en Steam sin gastar 3 euros o una tarde maravilloso este juego obviamente es mucho más potente gráficamente y bueno, supongo que si tenéis Playstation 3 o un PC os lo recomiendo porque está muy muy bien este es el siguiente juego a mal de uno seguramente os recordará un juego bastante exitoso que ha salido recientemente plataformas indie y demás y se ha llevado un montón de premios este es mucho más viejo de hecho este ni llegaron a terminarlo creo que tiene cuatro años y bueno, como podéis ver es un estilo muy sencillito todo es 3D pero bueno es un juego digamos más bonito y pasamos a la joya de la corona este es mi juego este es el juego que yo estoy programando este sí es todo en 2D con el desafío que eso conlleva dentro de Unity el personaje es ese monigote que veis ahí no sé si se ve muy bien y bueno el mayor reto y quizás de cara a las preguntas ya que es lo que estoy haciendo es lo que más os podría ayudar son las texturas de los fondos esa textura que veis bueno, en general el escenario la textura que veis por detrás el fondo es tamaño iPhone y cuando hagamos para Android lo adaptaremos y la textura de delante son 2048x2048 eso, el iPhone en movimiento le cuesta bastante un iPhone 4 y Android bueno, depende de los modelos pero también hay entonces el mayor reto es teniendo eso conseguir que el juego vaya fluido es lo que estamos más centrado ahora estoy más centrado ahora el juego es bastante grande llevamos dos años con él y yo creo que la clave que tiene es que es bonito estas partículas están hechas con el motor antiguo de partículas de Unity tenemos fondos con tenemos dos mundos enteros a oscuras como obviamente en iPhone no podían futurizar una luz dinámica y mucho menos hacer que todos esos materiales funcionasen con luces y sombras y todo lo necesario para poder hacer este efecto el trucazo que hemos utilizado es una textura enorme pero con muy poca resolución con el hueco medio ya, un arco el movimiento se ve bastante bien incluso tenemos preparado hay enemigos que cuando están fuera del halo a lo mejor tienen los ojos encendidos y cosas así cuando están dentro entonces todo eso le da bastante gracia y ayuda un poco para que te creas la luz de mentira que tiene otros problemas como por ejemplo no podemos utilizar otras luces hay antorches que no están porque no podíamos mezclar ambas cosas entonces Miquel que yo creo que es el que más dudas tenía aquí quería saber los requisitos quería saber los requisitos es decir con qué necesitamos para trabajar con Unity como ya he dicho podemos trabajar con Windows o Mac pero según las plataformas con Windows no podemos trabajar en todos entonces podemos trabajar en Mac PC web Android Wii Playstation 3 y Xbox 360 con un PC y la única que se ayuda afuera es un Mac ¿vale? Apple no deja instalar Xcode en un PC y como Unity pasa por Xcode no hay vuelta las licencias como ya he dicho íbamos a ver las distintas licencias esto es un resumen ¿vale? la página de Unity lo tenéis todo desglosado hay muchísimas más cosas pero yo creo que estas eran las más importantes yo he puesto las cuatro que es el precio y las características digamos más grandes o más interesantes o por las que la gente más se suele quejar de no tener en la gratis ¿vale? hay versión gratuita de Unity cero euros obviamente no incluye ninguna de esas tres cosas ni el occlusion ni el acceso gráfico a bajo nivel no podemos tocar nada de Unity ni las sombras en tiempo real esa es quizás la característica sobre todo a la gente que está empezando le gusta mucho eso de poner su monigote y verlo con sombras queda mucho más gracioso que sin sombras esa versión nos permite compilar para PC Mac y Web digamos que son las tres plataformas base la versión de Unity Pro cuya unión nos permite las mismas plataformas de nuevo PC, Mac y Web y supongo que en el futuro Flash vamos a hablar de la versión sí que lleva a los tres ¿vale? esta es la versión más recomendable para un estudio que quiera trabajar en cualquier cosa realmente con Unity digamos que tenemos la versión para trastear en tu casa y la versión profesional y de nuevo en iPhone y Android tenemos lo mismo ¿vale? siempre tenemos que partir de la base de Unity o Unity Pro y podríamos con Unity pasar a iPhone por 280 euros o pasar a Android con otros 280 euros o pasar a las versiones Pro que son 1.050 euros cada uno es decir que tener todo el paquete digamos de iPhone Android y PC, Mac y Web serían unos 3.000 euros creo que sale más barato si lo compras todo junto pero 2.500 3.000 euros más o menos no es una cosa que cualquiera se puede comprar en su casa obviamente pero estamos hablando siempre de la licencia Pro ¿vale? que incluye muchas cosas que a lo mejor hay muchos juegos en la tienda de aplicaciones de iPhone por ejemplo que están hechos por la versión gratis y la básica de iPhone por 300 euros yo creo que si vas a hacer un juego y te lo vas a tomar en serio y no pretendes sacar 300 euros quédate practicando en casa y bueno también quería apuntaros a algunos libros aunque luego los podemos poner en la web o cuando veáis la charla los lo pintéis con más calma van de un nivel muy básico a digamos un nivel más avanzado empiezan por lo que es el editor como es este lo más básico todos los podéis encontrar en la página está de Pack creo que es Pack Google no recuerdo pondremos luego los tenéis en digital y en impreso por internet siempre están también están en Amazon este es el más básico este señor es uno de los genios de Unity empezó haciendo tutoriales y Unity lo acabó fichando para trabajar en el motor se dedicaba principalmente a hacer videotutoriales en YouTube y lo que recoge este libro es eso pero actualizado a la última versión nos explica el editor nos explica cómo trabajar con las físicas cómo mover un monibote en primera persona cómo disparar hace una serie de ejemplos incluso con partículas que están bastante bien para introducirse y el libro son creo que 500 páginas está bastante bien el siguiente digamos que ya daríamos el salto a iPhone o más bien a plataformas móviles porque lo que se aplica a iPhone se aplica a los demás es lo mismo lo más básico pero para iPhone no he encontrado ningún libro ni conozco ninguno avanzado de iPhone y este está bastante bien si queréis ya más nivel este digamos que se centra en la parte de programación deja un poco más de lado lo que es el editor y pasa más este lo recomiendo más para programadores se mete más en las distintas clases que tiene Unity y cómo trabajar con ellas sobre todo este está bastante bien porque explica cómo trabajar con ellas de forma correcta cómo trabajar sobre todo para plataformas móviles cómo trabajar sin consumir mucho cómo evitar excesos y demás y este que ya sería el más avanzado hay uno que supuestamente iba a salir en febrero del año pasado pero todavía no ha salido que se centra digamos en la parte de Cesar Unity puede trabajar en Javascript o Cesar pues se centra en esa parte que es algo más avanzada y este es digamos hoy en día lo más avanzado que hay de Unity y pasa un poco por encima del editor y demás digamos que pasa de las bases y se centra ya en lo más importante se centra en los light maps se centra en otros que poner oclusión se centra en lo más tocho digamos y bueno la siguiente la siguiente razón y la que más me compete a mí para usted aquí es el soporte y la comunidad desde desde la primera versión de Unity que es el APC Mac y Web la clave de Unity siempre ha sido cuidar a los usuarios siempre ha sido como una especie de grupo de amigos que se juntan para trabajar en juegos y lo que les ha preocupado siempre es ayudar a sus amigos entonces desde siempre pues yo os puedo contar como experiencia personal he estado en las oficinas de Unity y tienen gente contratada ingeniero que simplemente están en los foros de Unity que pueden entrar cualquiera no son de pago ni en algo del estilo y están simplemente ayudando a la gente tú entras oye ¿cómo hago que mi personaje se mueva hacia adelante? pues mira aquí tiene la información de esto mírate este tutorial o lo puedes hacer así digamos que son gente que se dedica simplemente a recorrerse los posts de los foros contestando eso lo tenéis tanto en los foros oficiales como en la parte de preguntas y respuestas de Unity ambos son gratis con registrarlos y ya no hace falta más y bueno la parte que me toca a mí aunque ahí no hay grandes ingenieros dando respuestas aunque hay algunos son los foros de Unity Spain digamos que serían la equivalencia más directa los foros de Unity pero en castellano sacando un poco de exceso y bueno para comentaros un poquito las cifras ya que de los foros de Unity y de la parte de preguntas de Unity no sé con qué usuarios manejan ni nada ni me han facilitado esas cifras en los foros de Unity Spain os puedo decir que hay unas 8500 8500 personas 8500 IPs distintas que entran cada mes es más o menos la media que tenemos hoy en día que hay 2120 usuarios que yo creo que no está mal siendo en España bueno siendo hispanohablantes más bien porque tenemos gente también mucha gente de Colombia y sitios así que están muy emergentes en videojuegos y unas 14851 respuestas y es decir gente que ha contestado a otros o que ha ayudado a otros con su tiempo tenemos usuarios muy activos yo soy posiblemente de los menos activos porque no tengo tiempo pero hay usuarios que de verdad se molestan en entrar con la pregunta que tú digas no se puede ser más tonto que esta pregunta pues te la contestan con educación y siempre de buen rollo y bueno vamos a ver ya una parte un poquito más práctica dejamos un poco de lado el vendero Unity lo maravilloso que es y pasamos ya a algo más interesante que es ver cómo es la interfaz de Unity o más bien las distintas partes que la compone ¿vale? esta es la interfaz básica de Unity esta es de la versión anterior pero es lo mismo si tenéis la versión profesional se pone en negro para que os creáis mejores pero nada más la podéis poner en gris o nada más y bueno vamos a ir viendo cada una de las partes que veis aquí cada una de las pestañas vamos a ir viendo por supuesto una de las cosas importantes de la interfaz de Unity que tiene desde la versión 2.5 creo recordar es que todo lo que veis aquí se puede personalizar podéis montar tiene varios tipos de interfaces pero podéis montar vosotros la misma juntando esta vista con otra y esta la quito y aquí me pongo lo que queráis eso lo hace obviamente mucho más cómoda no a todos nos gusta trabajar con la misma interfaz ni es lo mismo el que está trabajando con modelos que el que tiene que estar trabajando con código o probando el rendimiento no es lo mismo lo primero que vamos a ver es la vista de escena es digamos sobre la que se suele centrar todo el trabajo que no es la programación porque eso va a parte y digamos que aquí es donde vemos lo que estamos construyendo ¿vale? se llama vista de escena porque es como montar una escena ahí colocamos nuestros 3D colocamos el personaje a lo mejor colocamos cajas para que cuando el personaje entre salte cierto evento todo todo lo visual va en la escena la siguiente parte sería la vista de juego que esto digamos es lo que vamos a ofrecer al jugador es decir estamos montando un escenario pero el jugador nunca va a llegar a ver eso el jugador va a siempre tener una vista parcial esto lo que nos ofrece es la vista de la cámara principal que tengamos entonces a través de esto pues realmente podemos darle al play como si fuese el vídeo y ver nuestro juego controlarlo tenemos los controles de PC o de iPhone o de Android también podemos cambiar las resoluciones para ver como funcionan las distintas resoluciones y la base es eso es colocamos las cosas en la escena damos al play probamos funciona no esto cuando llego aquí explota vamos a arreglar todo ese tipo de cosas la siguiente es la vista de jerarquía una traducción un poco libre pero bueno aquí lo que vemos es digamos que es el explorador de la escena aquí vemos lo que tenemos en la escena pero en una lista cuando tenemos una escena muy grande es difícil ver algo siempre a simple vista a lo mejor tenemos cientos de objetos es difícil poner a buscarnos con el ratón hasta aquí no es mucho más fácil además en la última versión bueno en las más recientes tiene buscador arriba lo que nos permite cuando a lo mejor estoy buscando un modelo de un perro pongo perro y se me ve tanto en la escena que todo lo demás se aclara y se centra en eso como aquí esta es la vista del proyecto Unity siempre utiliza una organización de proyectos bastante sencilla que es una carpeta dentro de nuestro disco duro y las carpetas que vemos aquí son carpetas dentro del disco duro todos los cambios que hagas aquí se hacen dentro de la carpeta del disco duro entonces podemos por ejemplo tener un proyecto de 3D Max abierto en nuestro 3D Max y digamos que lo estamos ejecutando desde un archivo que está aquí está dentro de la carpeta del proyecto Unity cuando guardemos los cambios Unity automáticamente lo importa lo ve y lo importa y aplica los cambios esto no funciona con todos los modelos pero si estamos trabajando sobre un fichero Max sí con Maya no estoy seguro pero creo que también no sé qué más qué más a qué más herramientas 3D dan este tipo de soporte pero la verdad es que eso está bastante bien sobre todo si estás trabajando desde el punto de vista de un modelador es mucho más cómodo modificar las cosas y verlas que no modifico exporto y ahora las veo aunque luego tengas que pasar por exportar lo siguiente es el inspector todo lo que clicamos en la escena o en la vista de jerarquía como he dicho que eran todos los objetos una lista de los objetos que teníamos en la escena aparece aquí digamos que esto es las propiedades de lo que hemos seleccionado entonces tenemos las propiedades pues a lo mejor el tamaño la textura que tiene asignada si es un sonido a lo mejor tiene el volumen todo esto esto va cambiando y vemos todos los distintos componentes de ese objeto ¿vale? Unity es un motor que funciona por componentes es decir si yo quiero que un perro ladre le pongo una fuente de audio y le pongo el sonido del perro ladrando si quiero que emita luz le pongo un componente de luz ya está simplemente arrastrando al inspector no tiene más y el código funciona igual ahora vamos a ver como va a hacer un script sencillito pero el código sigue la misma lógica ¿vale? cuando nosotros programamos un script estamos programando un componente la luz por debajo tiene código solo que nosotros no lo vemos y lo que nos permite los scripts y de ahí que Unity lo llame bastante amigable a los artistas es dejar ciertas variables de nuestro código expuestas en el inspector de forma que cualquiera con un mínimo de conocimiento puede llegar y decir pues el perro ladra muy alto por ejemplo con el ejemplo simplemente tiene una barrita de 1 a 0 a lo mejor quizás con la que puede regularlo la distancia a la que me ataca este enemigo es muy corta pues la puedes subir directamente desde el inspector seleccionando el enemigo la puedes subir desde aquí como ya digo los scripts cada pieza de código nuestra cada archivo de código sigue la misma lógica que todos los demás es decir aquí no sé si se ve muy bien pero tiene una animación tiene fbx importer que es del modelo tiene la malla y el componente transform que es común a todos los objetos todos esos componentes se pueden tocar cada uno es una clase está representada como una clase dentro de Unity con sus métodos sus variables todo lo que a los programadores tanto nos encanta y vamos a seguir ahora ya con una esta es toda la interfaz lo más básico lo que me he dicho a ver tiene más cosillas pero digamos que son de nivel más avanzado algunas cosas que me he dejado pues tiene tiene para hacer un perfil a las máquinas que estás ejecutando para ver el rendimiento a ver cuánto es procesador cuánto es la tarjeta gráfica la memoria cuántas texturas estás cargando tiene una vista para controlar las animaciones podemos editar las animaciones desde Unity y creo que no hay una vista más así importante bueno y la tienda pero esa digamos que va a partir la introducción que vamos a ver quizás algunos son el juego de portal podemos utilizar un juego de portal para hacer que caiga y que la cámara gire alrededor es una cosa muy sencillita son quizás tres líneas de código pero yo creo que os va a por lo menos dar una idea de cómo se trabaja en Unity lo primero es crear un proyecto nuevo por defecto cuando os bajéis Unity si queréis bajarlo en vuestra casa la versión gratuita todo lo que vamos a hacer aquí o prácticamente todo se puede hacer con la gratuita crear un proyecto nuevo es tan sencillo como mantener la tecla Alt cuando abrimos Unity o una vez ejecutado Unity archivo abrir o crear no tiene más misterio eso hasta ahí yo creo que llegamos todos esta es la pinta que tiene un proyecto vacío un fondo azul en la vista del juego la escena vacía la jerarquía con la cámara principal Unity siempre nos pone una cámara para que no tengamos que poner la mano la vista del proyecto y la vista del inspector no tiene nada más esto digamos que es lo más básico un Unity pelado lo siguiente que vamos a hacer es importar un modelo ¿vale? el formato que yo recomiendo para trabajar a los modeladores es FBX siempre ¿vale? Unity en su web tiene las instrucciones para exportar las distintas herramientas yo en mi trabajo el modelador trabajo con un 3D match y el FBX es lo más sencillo intentamos trabajar con match intentamos trabajar con otro formato y el FBX es lo más sencillo básicamente porque es muy fácil que te coja las texturas y los mapeado si no te los coges estás en un lío o voy a lo mejor si tienes un objeto que tiene una textura no hay mucho problema en ponérselo a mano desde Unity pero como tengas muchas vas a morir ¿vale? importar un modelo es simplemente arrastrar ¿vale? sobre la carpeta a la que queramos meterlo o directamente en la lista del proyecto Unity automáticamente aparece la típica barrita de progreso y empieza a importar y cuando terminamos él nos crea la carpeta con los materiales si tiene texturas crea también una carpeta con el mismo nombre barra baja FBM y es donde van todas las texturas y por último el modelo la malla con toda la información las animaciones pero como les digo importar es arrastrar y soltar no tiene más ¿pero genera otro fechero distinto o utiliza directamente ese? genera otro genera otro que se guarda como ya he dicho la vista del proyecto es una carpeta entonces realmente lo que estás haciendo es como copiarlo a una carpeta dentro del proyecto de Unity y Unity automáticamente lo importa podrías de igual forma tú puedes abrirte la carpeta del proyecto y copiar tus fbx ahí o exportar directamente desde max a esa carpeta tienes una carpeta dentro del proyecto que se llama modelos y directamente el modelador que exporte ahí y Unity automáticamente cada vez que llega un modelo a esa carpeta lo importa ¿exporta también las texturas automáticamente? las texturas de un fbx y las coge automáticamente hay que marcar algunas opciones ya te digo que en la página es tan concreta las que hay que hacer pero sí yo por experiencia te digo que sí te coge las texturas mapeadas en su sitio lo único que no coge son los materiales es decir tú puedes poner un material de especula y demás y Unity te va a poner el difuso de toda la vida tienes que ponérselo en Unity este sería el inspector del modelo que acabaremos de importar lo que lo que se suele hacer es si tienes la escala incorrecta como era el caso es cambiar la escala del modelo en este caso el modelador no tenía demasiada experiencia y si queremos colisiones marcamos una casitita pero que está por arriba que es generar generar las colisiones normalmente lo que hace es generar las colisiones a partir de la malla de ese objeto no es muy óptimo yo recomiendo que si son objetos simples intentéis tirar por un cubo para las colisiones como este es el caso aquí por ejemplo generaría una malla de colisiones con cada hueco es decir cada espacio lo tendría en cuenta para las colisiones eso hay cosas para las que son importantes y hay cosas para las que no en este caso lo más rápido y cómodo para el procesador sería meter un cubo de colisiones y ya me cago eso se puede hacer dentro de Unity es un componente las colisiones también son un componente entonces tú le agregas ese componente y Unity automáticamente se adapta a ese componente para para introducir el modelo digamos en nuestro juego lo arrastramos a la escena vacía que Unity nos había creado en nuestro famoso proyecto vacío en este caso el portal como veis se arrastra hasta la vista de jerarquía también se puede arrastrar a la escena incluso arrastrarlo a la escena y dejarlo en el sitio que nosotros queramos colocado y aquí el proceso es tan sencillo como eso es arrastrar y como te digo Unity se esfuerza mucho en que las cosas sean arrastradas y soltadas para este ejemplo vamos a crear un plano como la mayoría de herramientas 3D aunque Unity no es una herramienta 3D tiene una serie de modelos básicos el cubo la esfera la cápsula el cilindro y el plano y el de las últimas versiones también hay tejidos por si queréis trabajar con tejidos en nuestro caso creamos un plano es tan sencillo como en un object crea otro plano eso ya lo veréis cuando estoy dentro de Unity y automáticamente nos lo coloca en el eje de coordenadas vale en la posición 0, 0, 0 es un motor 3D en el eje de coordenadas lo coloca lo siguiente que vamos a hacer es añadir físicas vale como ya he dicho en nuestro ejemplo el cubo va a caer necesitamos que el cubo tenga gravedad para ello si os fijáis yo creo que sí que se ve bien tenemos que ir a componente ahí vemos la lista de los componentes veis que la última opción es scripts como ya he dicho todos nuestros scripts son un componente más cada clase que nosotros creamos en un script es un componente más que podemos utilizar como tal pero en este caso nos vamos a físicas y añadimos un Bridget Body que es lo necesario para trabajar con físicas lo he dicho para esto tenemos que tener el cubo seleccionado y veríamos como se añade al inspector la opción de las físicas si ejecutamos es el juego este sería el resultado con el cubo a cierta altura no tiene más y lo que queremos hacer ahora es rotar la cámara alrededor de ese cubo tenemos un cubo tenemos una cámara un plano lo que queremos hacer es que la cámara gire alrededor del cubo una especie de 360 alrededor de nuestro cubo para ello necesitamos hacer nuestro primer script yo no sé si alguno habréis hecho algún script pero bueno esto es un poco de introducción quería explicar lo más básico de un script para ello podemos irnos directamente desde la vista de proyecto arriba tiene un botón de crear y script de cesar que es el que yo utilizo pero puedo utilizar javascript sin problemas realmente no es javascript es unity script que es Java mezclado con las cosillas de unity pero la sintaxis es de javascript y también podéis utilizar no sé quién lo utiliza ahí sigue la opción mi consejo es que si vais a empezar lo hagáis con javascript ¿vale? es bastante más sencillo si tenéis conocimientos de programación os recomiendo el cesar al principio es ligeramente más complicado pero el abanico de posibilidades que se abre después es infinitamente más grande ¿vale? javascript digamos que es para las prácticas y cesar que es para el trabajo en mi opinión con cesar digamos que tienes toda la potencia de cesar es el punto net 2 punto 1 creo que es la última versión de la que anda al reporte y la versión de unity script está bastante limitada y lo básico pero no no va demasiado lejos esto sería un script vacío es decir después de crear ese script esto es lo que teníamos ¿para crear el script debes seleccionar la cámara antes? no no como he dicho los scripts cuando tú creas un script va completamente por separado o sea tú lo creas dentro del proyecto pero lo puedes incluso crear fuera no hace falta unity lo interpreta pero no hace falta trabajar desde dentro de hecho por defecto en windows puedes trabajar con visual en mac puedes trabajar con monodevelop que es la versión de editor de punto net puede cesar y para javascript también igual puedes trabajar digamos con el código fuera y luego volver a unity que unity lo compie ¿pero los componentes como decías son independientes o un componente está relacionado siempre con un objeto no cada componente es independiente de ahí viene la idea de la tienda de assets ¿vale? yo puedo vender un componente que hace que el personaje por ejemplo escale ¿vale? entonces tiene todo el código para me acerco a una pared salta la animación X todo preparado y eso a lo mejor es un script ese script se puede vender perfectamente por separado y a cualquiera le iba a funcionar como estaba diciendo esta es la estructura básica esto es lo que nos encontramos a la vez en cualquier script en este caso es cesar si fuese unity script ¿vale? cambiamos los void y demás y no veríamos el public class la declaración de la clase como ya digo nos perdemos un poco pues toda la potencia de la orientación a objetos que nos puede dar cesar ya que con unity script digamos que toda esa parte se la queda unity la esconde y aunque por debajo la sigue haciendo no nos la muestra los dos métodos que incluye unity por defecto es start y update estos métodos son de la clase monovehavor que es de la que le dan cast práctico podemos hacer scripts que no hereden de esa clase porque le dan de las nuestras pero si queremos cosas que se ejecuten dentro del juego lo normal es que hereden de el método de start como dice ahí se suele utilizar para inicializar las variables ese método automáticamente se llama al arrancar la escena yo tengo un objeto en una escena este método start se llama al arrancar esa escena por ejemplo quiero hacer una referencia a un objeto que tengo en la escena y lo quiero buscar pues lo haría aquí quiero inicializar la variable de vidas a 5 lo puedes hacer aquí puedo comprobar si el jugador tiene una pantalla de 1200 o el de 600 y ajustar toda la interfaz en razón a eso todo iría aquí hay más métodos ¿vale? Unity tiene una estructura completa de métodos que digamos recorren todo el ciclo del juego desde antes de start hasta después de update que es el que vamos a ver ahora y bueno aunque estos son los dos más sencillos y estos van a valer pues ya con el tiempo iréis conociendo los demás el método update se llama cada fotograma ¿vale? es el método que se ejecuta cada fotograma en el juego por eso es el método más importante todo lo que pongamos aquí de código se va a ejecutar y estar ejecutando esto a lo mejor quizás 30 o 60 veces por segundo suele ser el mayor de los problemas hay que intentar siempre hacer más cosas en start y dejar el update lo más reducido en cuanto a carga en cuanto a código posible las variables que necesitamos para la cámara y el cubo es decir que vamos a hacer un script que funcione con la cámara que gire la cámara alrededor del cubo y que tiene que seguir al cubo obviamente la diferencia como podéis ver pues tenemos un objeto de la clase transform transform es un componente que tienen todos los objetos por defecto cualquier objeto si creas un objeto vacío en Unity desde el editor tiene ese componente ese componente lo que determina es la posición la rotación y la escala del objeto como lo que queremos es mover la cámara lo lógico es que recorramos ese componente y el siguiente de nuevo un transform como lo que queremos lo que necesitamos saber es la posición del cubo donde está en el espacio para seguirlo con nuestra cámara de nuevo nos hace falta el transform el componente transform del cubo está marcado como público para que como he comentado antes aparezca en el inspector es decir cuando nosotros este componente que estamos creando lo pongamos en nuestra cámara que va a ser el objeto que va a llevar el componente en el inspector va a aparecer un campo una casilla sobre la que arrastrar o sobre la que hacer clic y buscar objetos de la clase transform igual que tenemos la clase transform podría ser la clase pepito no hay ciertas clases que funcionen ni ciertas que no podría ser una clase nuestra y al arrastrar hay un objeto de nuestra clase pero en este caso lo que queremos es el transform del cubo hacemos una variable pública y como ya digo se mostrará en el inspector la cámara no es pública ¿vale? no necesitamos que la cámara sea pública va a ser asignada desde el script es decir cuando en start en la parte de start vamos a hacer referencia directamente a la cámara y no vamos a necesitar mostrarla en el inspector normalmente es recomendable dejar en el inspector como variable públicas solo lo que necesitemos como tal o lo que queramos que se toque desde fuera ¿vale? no es recomendable dejar ciertas cosas que aunque no hay mala intención a lo mejor ya no hay alguien que no sabe quita lo que no es que ha tomado culo el script ¿vale? ambos son transform como ya he dicho tienen la posición la rotación y la escala y lo primero que tenemos que hacer es en start asignar la variable de la cámara ¿vale? transform es una especie de acceso directo todos los objetos lo tienen directamente con utilizar transform T mayúscula no T mayúscula que es la de la clase T minúscula digamos que accede a su propio componente transform de ese objeto en este caso tenemos la variable cámara guardamos el componente transform en esa variable y un punto tener en cuenta sobre todo desde el punto de vista de la optimización es no hacer esto en el update ¿vale? no recurrir nunca a accesos directos como este en el update porque lo que está haciendo por debajo es buscar el nombre de ese objeto coger la referencia de ese componente y devolverlo eso consume mucho consume bastante nadie lo recomienda hacer fuera del tal ¿vale? ya que tenemos la referencia a la clase transform tenemos que ver qué podemos hacer con él cómo voy a mirar yo hacia ese cubo cómo voy a rotar cómo voy a no sé nada nos vamos a la referencia de Unity que directamente está en ayuda y la referencia de Scripting no hace falta ni siquiera tener conexión a internet ¿vale? está incluida dentro de Unity y nos vamos a las funciones o métodos de la clase transform como vemos tienen un método para la traslación para la rotación para rotar alrededor perdón para mirar para cambiar la dirección tenemos distintos métodos ¿vale? digamos lo más básico que podemos hacer aparte de esto la página es más completa ¿vale? tendríamos las variables que tiene de qué clase hereda qué hace ejemplos pero yo aquí para que se viese bien en la presentación pues he recortado las funciones para que se viese que la que nos interesa es esta rotar alrededor no deja demasiado a la imaginación aquí tenéis la descripción ¿vale? esto sería un poquito más de la información que nos da Unity de ese método rota el componente transform alrededor del eje pasando por un punto en las coordinadas globales dándole un número de grados ¿vale? eso básicamente gira alrededor de un objeto dándole un número de grados si le decimos 20 pues se va a poner 20 grados respecto a ese objeto 100 se va a poner así esta función sí que tiene que ir dentro de UT ¿vale? queremos que el cubo o sea que el perdón la cámara se mueva cada fotograma no queremos que la cámara se vaya moviendo o que solo se coloque al inicio y no haga nada más por eso la colocamos dentro de UT colocamos la variable cámara punto para acceder al método el método para rotar y aquí los tres parámetros que necesita la función que es la posición de ese cubo ¿vale? una de las variables que tiene el componente transform es su posición una de ellas es posición es un vector ¿vale? con tres valores y este sería el parámetro que tendríamos que poner es decir estamos pasando la posición del cubo en el espacio para que sepa qué tiene que seguir si la posición del cubo cambiase es decir si moviésemos el cubo con otro código o porque tuviese físicas y polígenas y con algo esta referencia seguiría siendo válida ¿vale? o sea la cámara seguiría mirando al cubo de hecho ahora lo vamos a ver aunque el cubo esté cayendo la cámara lo sigue lo siguiente vector3.app ¿vale? es una estructura definida por Unity simplemente nos ayuda en lugar de tener que hacer nuestro propio vector con las coordenadas normalizadas Unity nos permite utilizar la estructura que es simplemente una coordenada positiva en el eje es decir un vector mirando hacia arriba no tiene más lo que queremos es que la cámara nos siga sobre ese eje es decir ese va a ser el eje fijo que va a tener la cámara siempre va a estar su eje y siempre va a mirar hacia arriba y lo siguiente time.timescale bueno time es la clase para trabajar con el tiempo dentro de Unity y la escala se utiliza bueno es la escala de tiempo dentro de Unity digamos que es la escala según la velocidad a la que van los fotógrafos ¿vale? cuando queremos hacer algo que no dependa de la velocidad del ordenador sino del tiempo real que esté pasando se utiliza la escala del tiempo y lo que va a hacer como simplemente le estamos pasando directamente el parámetro va a mover la cámara un metro por segundo si este último valor por ejemplo lo multiplicasemos por 5 se movería 5 metros por segundo no tiene más volvemos a Unity guardamos nuestro script volvemos a Unity como veis lo tenemos en el proyecto ¿vale? un fichero de texto normal que se ha creado dentro de la carpeta lo arrastraríamos a nuestra cámara ¿vale? para que la cámara pasase a tener ese componente en su inspector y este sería el aspecto que tendría el componente ¿vale? esto es una parte agrandada del inspector de la cámara como veis la variable pública que hemos dejado de cubo ¿vale? ha dejado un hueco en el que nos dice que tenemos que arrastrar ahí un transforme arrastramos el cubo simplemente aunque el cubo no sea un transforme en sí tiene ese componente si lo arrastramos automáticamente Unity va a reconocer que tiene ese componente y se va a quedar con él es decir va a mantener la referencia pulsamos play y lo que vemos es esto ¿vale? simplemente la cámara girando alrededor de nuestro cubo no tiene no tiene no puesto que nos delitamos con nuestra obra tampoco es bueno en el caso de que nos parezca que está muy oscuro podemos añadir una luz para añadir una luz igual que hemos hecho con el plano creamos otro un objeto que no sea un objeto vacío y tenemos luz direccional y los distintos tipos de luces como ya he dicho en la versión gratuita las luces no tienen sombras pero en la versión profesional sí entonces bueno el resultado sería algo un poquito más bonito tampoco mucho más sigue siendo un cubo y se vería quedaría bastante mejor y bueno por mi parte nada más sobre todo me interesa que planteéis vuestras dudas ¿vale? yo supongo que os habré quedado prácticamente más dudas que he resuelto pero bueno también esa es la intención picar un poco a la curiosidad cualquier duda que tengáis no voy a poder quedarme ahora después ¿vale? porque soy de Guadalajara y me tengo que ir pero cualquier duda que tengáis por favor o sea venid consultármela si no es ahora por Twitter por mail si no en Unity Spain lo que queráis ¿vale? sobre todo vamos en las las preguntas que planteabais como sugerencias creo que había alguien que me ha preguntado por un juego 2D cualquier duda que tengas el juego que yo estoy trabajando es 2D con sprites o sea es 2D puro trabajando con un artista que dibuja a mano entonces todo el proceso de pasar eso hasta Unity lo tengo ya bastante ¿cuánto vale el plugin? ¿cuánto vale el plugin? el plugin pues creo que cuando lo compramos nos costó 40 euros ahora el mismo vale bastante más pero en esa franja de precios hay mucho ¿vale? básicamente que esto que traía parte para poder trabajar con sprites ¿qué más? pues el que estamos utilizando nosotros te permite directamente arrastrar los fotogramas de la animación ¿vale? por ejemplo el personaje de nuestro juego pues tiene la postura normal el primer fotograma de la animación de correo el siguiente no tú arrastras directamente eso al editor visual y él te genera un atlas con todas las coordenadas ya preparadas y tú directamente desde la clase que ellos te dan puedes decirle reproducime esta animación y te lo hace automáticamente te permite también desde el inspector cambiar el tamaño todo digamos te simplifica bastante la vida una cosa que sería muy manual y muy compleja te la simplifica bastante aún así ahora los hay mucho mejores ¿vale? este lo compramos hace dos años y desde entonces el crecimiento de Unity ha sido brutal los hay mejores y más baratos que este agua ¿y antes de que por ejemplo de simularlo porque yo he visto gente que como has dicho que pone en plan o si te pone en plan o que te pone en la ventana te lo pone en la textura y te lo pone en la mano ¿te lo va a amar? sí, pero en nuestro caso digamos que el juego tiene mucho peso artístico el artista no quería pasar por eso ¿vale? o sea, al artista le encanta dibujar a man utiliza Photoshop pero para pasar los dibujos a limpio y quería hacer las animaciones o sea, quería que fuese animación de verdad más preguntas si queréis después como veáis tengo una duda con respecto a la licencia ¿eh? o sea, si es para un solo usuario para una instalación para... vale la licencia de Unity permite dos instalaciones y un usuario tiene licencias para grupos ¿vale? pero esos precios no te lo dan esos precios los tienes que consultar y según el tamaño del grupo el número de licencias yo te puedo decir que estamos trabajando con una licencia en dos ordenadores sin problemas ¿más preguntas? ¿para programar para iOS dentro de todas las plataformas habría que pagar en un pack pro ¿o tienes que o vas separado? vale, no digamos hay dos tipos principales de licencia la normal y la pro la normal existe tanto para PC Mac y web como para iPhone y Android y la pro lo mismo ¿vale? cada uno es individual si tú quieres trabajar para iPhone tendrías que comprar la normal de iPhone si quieres la de iPhone Pro necesitaría Unity Pro y iPhone Pro ¿vale? son 2.100 euros si solo quieres iPhone pero a nivel básico son 290 euros bueno no es gratis pero ten en cuenta que según las páginas del sector es el cuarto mejor motor o sea está totalmente por detrás del CryEngine ¿qué páginas que pierdes? en las sombras que no las tienes el pooling y incluye en iPhone la versión digamos barata te incluye el splash de Unity ¿vale? cuando arrancas tu juego te sale Power by Unity entonces por eso de cara a un trabajo más profesional pues eso queda mal pero para hacer prácticas pues no está o para hacer un primer proyecto que quieras tantear el terreno o sea lo del pooling tampoco no vas a decir no te vas a poner a hacer un megaproyecto con 50.000 no, no realmente Unity separa bastante las características más profesionales para grandes proyectos obviamente si viene EA pues pagar 1.000 euros no le supone nada si vienes tú pues 1.000 euros me lo pienso dos veces entonces separan bastante bien lo que es la licencia gratuita o la que es la licencia digamos para usuarios y la licencia para empresas con poca pasta te puedes usar un juego en Android un juego en Android por 300 euros y tienes un motor muy potente o sea realmente las herramientas por ejemplo los light maps creo que sí que vienen en la versión gratuita tanto bueno la barata de iPhone y Android hay muchas cosas que Unity incluye y que otros motores te cobran borradas o sea es que estamos hablando de que Unity ahora mismo con la última versión se va a poner bastante al nivel de grandes motores que es su intención y el precio a lo mejor es 100 veces menor una pregunta que tenía porque yo he trajeado con la normal la enchi que tiene para la gratuita cuando tú por ejemplo adquieres la versión de Android o sea supongo tendrá algún tipo de o sea las interfaces tendrá eso como está juntado es que no lo he visto las implementaciones cuando o sea Unity primero dio soporte a iPhone y luego entonces cuando ya dio soporte a las dos digamos que hicieron un poco de mezcla entonces tienes una serie de clases específicas tanto para la entrada de la pantalla táctil como incluso para la vibración del móvil tienes una serie de métodos de ciertas clases que te permiten trabajar con todo digamos que la base de Unity es la misma es independiente del dispositivo o sea por ejemplo el sistema de gestos que hice yo ¿vale? que lo único lo único que hace es coger el punto en el que pones el dedo coger el punto en el que lo sueltas y saber la inclinación los grados la distancia el tiempo que ha pasado es una cosa muy sencilla ¿vale? pues eso funciona tanto en iPhone como en Android y es bastante parecido a lo que se haría en Android digamos con Java y lo que se haría en iPhone con Android es mucho más complicado la versión 3.5 no se le sabe cuándo va a salir ¿verdad? pues por lo que yo sé tenía la intención de sacarla este año pero sí supuestamente era para noviembre pero les está costando bastante se están centrando bastante en corregir errores y yo creo que estará para enero o febrero no creo que la saquen este mes y obviamente se seguirá siendo mal ¿hay planes de exportarlo de esto a Windows Phone? yo creo que Unity está intentando que lo que he explicado antes de Uniu que es su plataforma para hacer un poco de Publisher van a tirar por ahí pero sí creo que el próximo salto que van a dar va a ser Windows Phone y después PlayStation Vita creo que es un 10 no sé no era demasiado teniendo en cuenta el trabajo que hacen que ellos te lo llevan a ¿te lo ponen tú? ¿te lo ponen ellos? es que creo que eso tienes que pedir información hay que pedir información según el tipo de proyecto pues ya guardas con ellos lo que a ellos les interese y lo que a ellos pero ellos se encargan por ejemplo de llevarlo pues a lo mejor le llevan a un distribuidor grande de BlackBerry que tú no tendrías acceso de ninguna de las maneras digamos que hacen un poco de intermediario pero en lugar de entre el vendedor y el usuario pues entre el vendedor y el comprador grande a lo mejor por ejemplo el juego este de PlayStation 3 Rochard lo hicieron a través de eso Unity contactó con Sony obviamente lo mismo que ya no estuvo a Fulmanito de Sony a que llegue Unity con el poder que tienen ahora mismo y llegue a Sony no establece la misma relación una preguntilla porque yo de la gente tampoco estoy en un costo por la versión gratuita ¿yo puedo por ejemplo publicar en el web? por ejemplo la exportación a web y me tienen algo o no? no no puedo es completamente gratis de nuevo de nuevo te pone te pone si si sin problema no tengo ni Unity no va a pedir pasta no 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 siempre cuando es un pobre cole obviamente estás en tu derecho de ponerlo de hecho puedes cobrar hasta creo que los beneficios son si pasas de 10.000 euros al año o algo así te obligan a la prop pero puedes cobrar incluso teniendo la propiedad ¿el tema de software para juegos multiplayers? pues yo he trabajado con juegos multijugador pero sé que hay muchos tutoriales y que de momento es bastante complejo ¿vale? o sea Unity es un motor que se hizo bastante famoso por juegos MMO y juegos en red pero la documentación que hay al respecto es bastante buena o sea es una cosa que está un poquito apartada digamos es algo quizás demasiado concreto no es algo a lo que se suele meter en un usuario con nivel bajo entonces no es algo a lo que te vas a encontrar en la mayoría de los foros ni te vas a encontrar en la documentación con más frecuencia yo no tengo experiencia en ello pero vamos si quieres que te busque alguna información no tengo problema en pasarte de hecho hay una página que se llama 3D Student o no recuerdo no recuerdo el nombre pero hay una página que está haciendo tu tutorial con Unity de cómo hacerte tu MMO que está bastante bien que explica todo el tema de red cómo trabaja con los distintos personajes de pago claro en C no es César depende por ejemplo para iPhone te lo compila a Nativo o sea el proyecto que genera pasando por Xcode es Nativo aunque tú trabajes en César luego el por debajo no vale o sea yo diré que es un motor hecho en C++ y como tal trabajo con él tanto para iPhone como para Android necesitaré la licencia mínima no hay forma de conseguirla de forma gratuita sí para hacer un juego de prueba tienes que pagar la licencia si te bajas Unity por primera vez tiene la licencia Pro durante 30 días por si quieres probar las sombras si te interesa pero para dispositivos móviles aunque te lo bajes digamos de demo no te viene para iPhone ni para Android y las licencias de PlayStation 3 y Xbox 360 que también van por separado tienes que contactar directamente con Unity porque no puede ser por las regulaciones que hace Microsoft y las regulaciones que hace Sony no puede dar la licencia de quien quiera o sea tienen que comprobar que Sony te da su permiso y entonces ellos te dan la licencia de Unity vamos pasar a lo mejor un juego de PlayStation 3 o de PC a PlayStation 3 quizás te lleven una semana quitándote toda la tarea lo que queda es realmente mapear los controles o sea yo el caso práctico que os puedo describir es pasar de iPhone a Android y a PC trabajar primero en PC estarlo colgando en el ordenador comprar la licencia de iPhone ¿vale? cuando ya ves que el proyecto va adelante comprar la licencia de iPhone y pasarlo a iPhone es simplemente te vas a la parte de compilar de Unity cambias a iPhone automáticamente se encarga de importar todas las texturas todos los materiales todos los modelos optimizándolos a mejor formato para iPhone tanto los audios las texturas ya es todo y luego directamente compilar se te abre Xcode le das a ejecutar y ya o sea lo que es ver el juego lo puedes hacer en un minuto igual para Android y si claro tienes que trabajar en la licencia si has hecho un juego para PC obviamente para iPhone a lo mejor tienes que recortar a lo mejor tienes que hacer la pantalla más pequeñita tendrás que pensar una interfaz distinta las cosas digamos más de diseño o de rendimiento si las tienes que tocar Unity es mágico pero no tanto lo que pese lo que pese lo que le metas hay modelos de 3D que pueden pesar 100 MB y modelos que pesan 300K depende mucho del material con el que trabajas por ejemplo las texturas las que he comentado del fondo son 2 MB y medio entonces a lo mejor una textura de 2 MB y medio si le estás metiendo mucha tralla al iPhone le cuesta y a lo mejor el proyecto pesa un giga por ahí por ahí ¿Hace un proyecto de iPhone y iPad la textura se ha robado 2X y todo es lo de iPhone o algo y corto? Unity de momento no da soporte para eso hay plugins que sí te permiten sobre todo de cara más a la interfaz para hacer una interfaz adaptada pero tendrías que hacerla mal o sea por ejemplo tendrías que tener si quieres trabajar en iPhone 3G y iPhone 4 tendrías que tú mismo desde el código detectar si es un dispositivo o otro y cargar una textura o otra sí eso es bastante con el iPhone es un problema por ejemplo para la interfaz vale y una de las cosas que más me quejo de Unity es el sistema para interfaces que trae que es muy 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 precario ¿vale? es fatal horrible está fatal optimizado o sea no pega con Unity digamos con el resto de cosas y en la versión 3.5 no pero en la siguiente sí que van a cambiar todo el sistema de interfaz y van a hacer que todo eso que comentas por lo menos para las interfaces se automáticamente o sea tendrás un Atlas con toda la parte de la interfaz con una resolución y otra con todo y automáticamente pillará una u otra pero de momento mano ¿el tema de incapacional para hacer la aplicación también? Unity te ofrece saber en qué idioma está el dispositivo y igual tienes que hacerlo por código de nuevo para ese tipo de cosas si no quieres complicarte demasiado de hacerlo por ti mismo siempre hay un plugin ¿vale? esto es como el eslogan de la tienda de iPhone de hay una aplicación para eso pues hay un plugin para eso hay un plugin para hacer internacionalización de hecho habrá 300 baratos, caros, buenos, malos horribles de todos los tipos hechos por un programador que no sabéis lo que ha puesto y hechos por gente que de verdad sabe y para las texturas seguramente también de hecho hay un framework dentro de Unity para trabajar con texturas y conseguir hacer cosas que funcionen independientemente de la resolución es decir ajustar a lo mejor un botón a un porcentaje de la izquierda y de arriba por ejemplo cosas que Unity todavía no permite si no tienes que hacer la mano pues este framework te lo hace fácil y es gratis es código libre sería bien tener una lista de los plugins que recomiendas porque si quieres que hay tres plugins apuntar o me lo pedís yo no tengo problema en el Asset Store si tú buscas un plugin en concreto y encuentras que hay 10 hay algún tipo de rating o sí es muy como la tienda de aplicaciones de Android o iPhone hay votación con estrellitas hay comentarios y aparte pues está el típico top de los más vendidos el top de los más valorados organizado por categorías es como una tienda de aplicaciones pero de cosas para mejor ¿está bien de ellos que es gratis por... ¿gratis es gratis? que son unas personillas que también se dedican a hacer videotutoriales y que acabaron montando su tienda y les va bastante bien acaban montando un negocio aparte que les da dinero todos los meses y luego tiendas hay miles o sea, bueno, mejor entras en GitHub y encuentras proyectos de cosas para Unity completamente gratis en Android sí en Android está a 60 en iPhone vale en el appcontroller.mm la clase de appcontroller está limitado a 30 pero lo puedes cambiar a 60 ¿a 30? hombre, nosotros estamos trabajando a 30 fotogramas y la verdad es que la mayoría de juegos de iPhone van a 30 ¿y el tema de cuanto más modelos de podcast y todo eso baja bastante sí claro ¿y qué solo dice el tema de eso? ¿optimizarlo o bajar de cosas? normalmente o sea, yo por experiencia te digo que la mayoría del peso más que del código suele venir de textura sobre todo en dispositivos móviles es lo que más les cuesta y como meta es transparencia por mi lado ¿entonces lo que hacéis es un álbum? ¿cada vez que empiezáis mal empiezáis a... sí, por ejemplo pues a lo mejor algún enemigo teníamos un... ¿vale? es una araña enorme es cuatro veces más grande de lo normal y a lo mejor es un cuarto de la pantalla pero en lo que es el Atlas con todos los fotogramas de las animaciones que tiene eran cuatro megas cuatro megas a la gráfica del iPhone 4 con transparencia más todo lo demás claro sumarle el escenario sumarle el fondo sumarle demás enemigos sumarle el personaje sobre todo eso el iPhone iba bastante detallero entonces lo que tuvimos que hacer es sacrificar la calidad y pasar de una textura de... creo que era 2048 pero a tope de calidad a pasar a una calidad media ¿vale? le bajamos un poquito la resolución y ya en nuestro caso no es que nos compense es que no nos queda otro o sea al ser un juego 2D realmente lo que más se ve es la textura es el dibujo entonces en un juego 3D no o sea una textura tan grande en un juego 3D es inimaginable sí, sí o sea en iPhone yo diría que 1024 es un tope recomendable 2048 para un juego 3D 2D es grande claro nosotros intentamos siempre que podemos trabajar con 1024 o menos porque si no en un iPhone textura es tan grande y sobre todo si es algo que se mueve le cuesta mucho ¿no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias